¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? ¡Soy mi secretario de 10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guy! Bueno gente, después de haber visto mi reacción a los nuevos mapas de la primera temporada y también mi reacción al pase de temporada y todo lo nuevo Pues me gustaría que en este vídeo me pusierais por los comentarios que os gustaría ver cuanto antes que no he subido todavía de la temporada El vídeo de mañana, ¿vale? Será sobre el tema que más gente me ponga por los comentarios de este vídeo, ¿vale? Así que quiero que petéis en los comentarios y me digáis, oye Quiloro, pues quiero que me explique cómo funciona la prueba del laberinto Literalmente lo he explicado 80.000 millones de veces en directo, pero no pasa nada Si queréis os lo vuelvo a explicar en un vídeo, no pasa nada, lo hago otra vez En fin, os traigo por aquí gente, la primera victoria de la temporada La verdad es que ya me he hecho bastante, estamos a punto de las 7.500 Así que nada gente, dejar un like en el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Chao, chao! Hay un tentáculo gigante que agarra la base Vale, 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 ok, 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 ok No, no lo he visto, la verdad, no sé A ver, es que, a ver, estaba claro que sin saber jugar, pues no... Era complicado Hay un tentáculo grande que agarra las vallas Ahora miraremos A ver, las pruebas están guapas menos una Hay una que no me gusta, la de... Se va a todo el mundo con la esquina esa Debería ponerme la esquina esa, la verdad, del pase Esto por aquí Saltamos, plancha Esto por aquí Saltamos, plancha Vale Saltamos, plancha Saltamos, plancha Ok Esto por aquí Vale No sé cuáles serán los mejores caminos, pero bueno Dios, no sé cómo pillar esta curva Ah F Esto por aquí Esquivamos por aquí Por aquí Por aquí Y listo Vale, primero Bro, aquí, no sé Llego siempre primero, la verdad Es bastante fácil Esta prueba es bastante fácil ¿Has probado el contrareloj? Lo probaremos después Lo probaremos después Vale ¿Sabéis lo que me gustaría? Que es una cosa muy tonta, ¿vale? En plan, es algo muy... Que no sirve para nada realmente Jugablemente Pero ¿Sabéis cuando morís Que hay como... Que hay abajo como... El principio de un... No es un pinball ¿Cómo se llama, tío? O sea, lo típico de que cae una bola Y hay palitos abajo En rosas Pues imaginaos que en cada prueba La gente que muere Se llevase una recompensa Extra por morir O tuviese la posibilidad de... Yo que sé En plan, que hubiese como una cosa Que la gente caiga Y te lleve, yo que sé 100 cudos O algo así, ¿sabes? No sé, estaría guay, tío ¿Derecha? Joder Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, recto Ok Ahora Es por... Por ahí Por ahí Gira, gira Recto Por aquí Por aquí Sigue recto Sigue recto Por aquí Por esta de aquí Vale ¿Vale? Y... Es por aquí Es por aquí Por aquí Sigue recto Es recto Esta de aquí Vale Giggs Que locura Esta prueba voy volando ya En plan Ya me la pela Rollo Soy buenísimo Esta prueba La primera La primera No entendía nada La segunda ya lo entiendo Aún no lo pillo Creo que grabaré un vídeo Solo de cómo se juega esta prueba Creo que la gente lo necesitará Os lo voy a explicar en la... En la siguiente partida Os explico cómo se hace Y igualmente subiré un vídeo explicándolo ¿Vale? Por si no os queda claro En la explicación que haga hoy Que lo... Haré un vídeo Qué guapada de pruebas La verdad es que sí Muy guapas Muy guapas Muy guapas O sea, tenéis que seguir el laberinto de líneas Y siempre que se cruce con un cuadrado Seguís recto Ya está Efectivamente Los cuadrados significa continuar recto Exacto ¿Cómo recto? Pues que si llegas a un cuadrado Y hay dos caminos Pues sigues recto O sea, no giras Básicamente ¿Queréis que se venga colaboración con One Piece? Ahora que es temática del mar Mira, si sacan colaboración de One Piece en Fall Guys Me hago un directo desnudo O sea, y me da igual O sea Voy a hacer una colaboración de One Piece Y hago un directo desnudo Literalmente Han pasado cinco What the fuck ¿Vale? ¿Es final? ¿Se puede venir? ¿Primera victoria? Vale Vamos a intentar ganar la partida, gente Primera partida de la temporada Bueno, primera partida O sea, me están viendo la gente de Epic Games El directo Vale Rectifico lo que he dicho Es mentira No es verdad No voy a hacer nada Si sale nada de One Piece Oye Ha salido todo en cruz Supongo que es porque seremos poca gente Pero el tentáculo ese es igual de grande que... No sé Ah, no, no es igual de grande que los otros ¿Yo soy yo? ¿O han salido más tentáculos que antes? Vale Ah Ok Claro, la cosa es Se puede saltar sin plancha Uy, uy, uy Hyperseguin Me he pesado ¡He ganado! ¡Suuu! ¡Tiii! ¡Primera victoria en la nueva temporada! ¡Let's go! Mierda Se van a activar los dos a la vez Bueno, ¿se activan los dos a la vez? Ah, no pueden chocar los dos a la vez No entiendo ¿Por qué se han activado en diferente posición? Yo creo que es la clave ¿Ahora que lo pienso? Claro, si yo me quedo aquí Debería limpiar mucho mapa al principio Para que esté lleno de tentáculos por todo sitio Y así la gente va muriendo más, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!